El viceconsejero de Turismo, Cultura y Deporte, Víctor González, ha asistido esta mañana al depósito en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Juar de la Virgen de los Desconsuelos de la Hermandad de los Afligidos de Chiclana, cuyos enseres resultaron dañados en el incendio del pasado 31 de marzo. En el acto también han estado presentes el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Cádiz, Jorge Vázquez, el director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Juan José Primo y Francisco Lagostena Gutiérrez e Isabel Rodríguez González, miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad. Las piezas del ajuar de la Virgen de los Desconsuelos, que serán evaluadas, incluyen el conjunto de la salla bordada en oro fino, compuesta de falda, manguitos y cinturilla, el manto bordado en oro, la corona realizada en los talleres de orfebrería Santos en 2022, el encaje y puñal pectorales de 2015, la cruz pectoral en plata realizada en 2023, así como seis varas de alpaca plateada del año 1980. Para el diagnóstico de los daños, los técnicos del Instituto Especializados en Conservación y Restauración de Patrimonio Textil y Platería y Orfebrería realizarán los estudios necesarios con la finalidad de elaborar un informe diagnóstico sobre los daños y un presupuesto y una propuesta de intervención. González García ha destacado la experiencia de los técnicos del Instituto para recuperar bienes del patrimonio histórico de carácter religioso, así como el compromiso de las hermandades y cofradias andaluzas en el cuidado y conservación del patrimonio que custodian, a las que se les darán también unas recomendaciones desde el Instituto para el mantenimiento de estos bienes. Gracias. Gracias.